Muy buenas noches, gracias por seguir con nosotros, son ya las 8.40 minutos, vamos con la información, por supuesto, a detalle del clima, la temperatura todavía entre los 13 y 14 grados centígrados, la humedad en un 94%, el viento ya en calma y la presión en los 1022 milibares, y vamos ahora con el día de mañana, se acerca el fin de semana, vienen cambios muy drásticos y muy fuertes en la temperatura, un descenso importante debido al ingreso del sistema frontal, 22 de la temporada, el día de mañana, y pues bueno, vamos en estos momentos, con el día de mañana, el cielo muy nublado, hay probabilidad de lluvia máxima en los 14 grados centígrados, por la noche la temperatura puede descender hasta los 4 o 3, así es que un descenso muy muy importante, desciende muchísimo principalmente para el inicio del fin de semana, la mínima temperatura en los menos 2 grados centígrados, máxima solamente en los 3, el cielo ya completamente espejado, para el sábado, o con muy poquita nubosidad ya, sin probabilidad de precipitación máxima, solamente en los 8 grados, y bueno, información a largo alcance, este domingo ya el cielo completamente soleado, hay probabilidad de que la temperatura no ascienda muchísimo, solamente hasta los 12 grados, la temperatura mínima en un grado centígrado, lunes inicio de la próxima semana, el cielo muy nublado, regresa nuevamente la probabilidad de precipitación a partir del martes de la próxima semana, así es que, pues bueno, las temperaturas como quiera mejorando mucho para la próxima semana, lo que se registra al menos en estos momentos, entre los 18, 19 grados para el miércoles, esto como les platico de la próxima semana. Y vamos ahora con la región noreste, un beso muy especial, un saludito a todos los que nos sintonizan por el 142 Sky de cualquier punto del país, tenemos el cielo muy nublado, lluvias, tormentas, esto para Saltillo, Matamoros, Ciudad Victoria, además de Tampico, con las temperaturas máximas entre ligeramente frescas, agradables, Matamoros, 22 grados, Ciudad Victoria, muy agradable la temperatura, 26 grados centígrados, para Saltillo, 16, Tampico, los 23 grados, mientras que para Torreón, el cielo nublado, pero esto sin probabilidad de precipitación, alcanzando hasta los 17 grados centígrados el día de mañana, ya jueves, que se acerca ya el fin de semana, vamos a ver qué pasa en los siguientes días, el día de mañana en el Paso, Texas, completamente soleado, no se me confíen, porque la temperatura mínima es muy fría, solamente un grado, alcanzando por la tarde hasta los 14 grados centígrados, mientras que para Dallas, además de San Antonio, Houston, Laredo y McAllen, también lluvias, el cielo muy cerrado, sin probabilidad de que se presente por allá el sol, tenemos la máxima en los 9 grados para Dallas, la máxima en San Antonio será 12, Houston 14, y Laredo y McAllen, ligeramente frescas en los 21 grados centígrados, vamos ahora con la fase lunar actual, que es un cuarto menguante, y la próxima luna llena ingresando el viernes 15 de enero, a la 1 de la tarde, con 11 minutos, y pues bueno, antes de terminar, vamos aquí por un saludito muy especial, este es para Vero García, de su esposo Carlos y sus hijos, Carlitos y Diego, que hoy cumpleaños, muchas felicidades, ahora sí, por mi parte fue todo, vamos a estar muy atentos, día de mañana, por favor, en las noticias, por supuesto, para darles la información a largo alcance, porque vienen cambios muy importantes, cuídense mucho, un besito y que pasen, buenas noches.